Seguimos en los entrenamientos de los Tigres de Licey y ya se integró al equipo el coach Jepicheo, el señor Wellington Cepeda, ya está trabajando con los Tigres desde hace dos días específicamente, este es el segundo día con el equipo. ¿Cómo ha visto todo con relación al cuerpo monticular aquí en estos entrenamientos de los Tigres de Licey? Primeramente quiero dar las gracias por la entrevista y un saludo a la fanaticada de Licey. Hasta ahora todo bien, cuando llegué lo mismo que me han acordado algunos de los coaches, todo ha salido perfecto, han tirado bullpen ya dos veces cada lanzador y hasta ahora hemos lucido perfectos, bien, gracias a Dios la lluvia no ha dejado de trabajar y los muchachos se están poniendo en buenas condiciones. Al esta ser una liga, digamos, es rápida con relación a las grandes ligas, donde se exige un poco más de tiempo, donde el entrenamiento también es más arduo, ¿qué tiene que tener en cuenta un lanzador para poder, digamos, tener mayor durabilidad en las entradas para poder estar un tiempo, digamos, importante dentro de una rotación o en el rol de relevo? ¿Qué tiene que tener en cuenta un lanzador en una liga como esta? Primeramente es un tiempo, es un entrenamiento, hay muchos de ellos que tienen dos o tres semanas libres después de su temporada en Estados Unidos, tratar de mantenerse en buenas condiciones físicas, eso es lo que tratamos de hacer, que mantenga su brazo tirando todos los días, que puedan tirar bullpen interdiario por lo menos y a la misma vez cuando terminan tienen su ejercicio de pesa y dan su corrida, que es algo muy importante. En el caso de nosotros, que tenemos muchos, de los Tigres de Licea, que tenemos muchos brazos jóvenes, que también utilizan este escenario para ir desarrollándose y también una combinación de veteranos, en el caso de los jóvenes, ¿quiénes ha visto hasta el momento, aunque es muy próximo, digamos, pero ya se lleva un tiempo de trabajo de ese proceso? ¿Quién ha visto, digamos, con mejores aptitudes para esta edición de la liga? Mira, como tú ya sabes, tengo solamente dos días, hoy fue que vi mal a los muchachos jóvenes, hay un muchacho que cogimos en el draft, apellido López, Edward López, que pertenece a Tampa Bay, lució muy bien hoy en su bullpen, también hay un muchacho, Suero, apellido Suero, que pertenece a las nacionales, pero ya he jugado un nivel de doble así, ese lució muy bien en su bullpen hoy. Antonio Cruz, ya que es un muchacho que ha pertenecido al equipo varios años, también lució muy bien hoy, y esos son los muchachos jóvenes, los veteranos, ahí tenemos César Valdés, que está aquí desde el primer día, algo muy importante, posiblemente sea nuestro abridor, del primer día, Jairo Asensio, y esos muchachos que están aquí, Henry Mejía, algo muy importante para nosotros, que estén desde el primer día, para que se pongan en sus mejores condiciones, para que nos ayuden a ganar el juego. Trabajar con un dirigente ahora, como Pat Kelly, con un cuerpo de coches también, que es nuevo en el equipo, ¿cómo le hace sentir ser parte de ese grupo? Muy bien, en verdad he conocido muchísimo de ellos, de los que estuvieron aquí anteriormente, porque he trabajado en esta liga bastante, pero Pat Kelly, fui su pitching coach en Puerto Rico en el 2010, eso tengo conocimiento, lo hemos llevado muy bien, y lo conozco muy bien, eso es algo muy importante, y el colombiano Luis Uro, este es un muchacho que pertenece a mi misma organización, y tenemos el mismo tipo de trabajo, que estamos coordinando los niveles bajitos, y eso me trae mucho grado, de verdad que estoy muy contento con el grupo que tenemos, y estaremos aquí desde ya, para tratar de ayudar al equipo a ganar. Bueno, muchísimas gracias señor Cepeda, y muchísima suerte en esta temporada. No, gracias, gracias, y como dije anteriormente, un saludo a la fanaticada, y nada, lo esperamos este año aquí a que nos apoyen, y daremos todo, 100%, por el todo, para tratar de ayudar al equipo a ser campeón otra vez. Bueno, muchísimas gracias, seguimos con más de Licey TV.